En esos destinos de asfalto en el sur, viviendo entre luces y brumas perdidas, tiempo de escenarios y sueños nocturnos, cantar con el alma fue siempre mi vida. Con poco de acorde de enigma y vacío, se metió en mi sangre y supo crecer, me entregué a su duende de piel y de sol y actuó en su escala la noche y mi fe. Cantar con el alma, cantar con el alma, del centro he buscado queriendo volar, leones de fuego, aplausos y nostalgia, mi voz fusionada de miel y de sal. Cantar con el alma, cantar con el alma, tembladas las cuerdas de mi corazón, es voces, sonrisas y en cada palabra expresen el alma de un tango en la voz. En esos destinos de asfalto en el sur, recorrí distancias para andar mi vida, descubrí bohemias donde estabas tú, viviendo entre luces y brumas perdidas. Cantar con el alma, cantar con el alma, que el centro he buscado queriendo volar, leones de fuego, aplausos y nostalgia, mi voz fusionada de miel y de sal. Cantar con el alma, cantar con el alma, tembladas las cuerdas de mi corazón, es voces, sonrisas y en cada palabra expresen el alma de un tango en la voz. Es voces, sonrisas y en cada palabra expresen el alma de un tango en la voz. Y en esos destinos de asfalto en el sur, descubrí bohemias donde estabas tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!